¡Eh! ¡Hay! ¡Hay alguien arriba! ¿Cómo no? ¿What the fuck? ¿Qué mierda ha sido esa, tío? ¡Qué asco de juego! ¡Asómate! ¡Asómate, tío! ¡Oh, shit! ¡Pero qué bueno soy en este juego! ¡Coño! Muy bien. Acaba top 50 en solitario es el reto, ¿no? Veamos cuánto cuesta eso. Da igual que gane o no, solo tienen que morir 50 personas. ¿Sabéis cuál es el truco aquí? Pero, en fin, aún no hemos llegado ni siquiera al paracaídas. Ha muerto ya una persona. Creo que vamos bien. Quiero ver cuánto... cuánta gente queda cuando llega al suelo, sin hacer nada. Simplemente sin jugar, ¿sabes? De hecho, la primera tormenta ya está aquí. ¿What the fuck? ¿Hay alguien ahí? Mierda, voy a tener que moverme. Pero, bueno, en fin, ya sabéis. Quedan 60 personas. ¿Cómo muere ahora? Y... top 50, boys. Así de simple. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Se lo han cargado! ¡Se ha rendido, tío! ¡Se ha aceptado su muerte! ¡Se ha rendido! ¡Nice! Bueno, ahora estamos solos en steps. ¡Vuelve a ser esto solo! ¡Los tiempos! ¡A mí me ha pillado uno aquí! ¡Lo he tumbado! ¡Toma! ¡Hijo de puta con la escopeta! No he muerto, pero casi. ¿Tienes un rifle, Hiper? ¿Un M4 tengo yo? Tengo un rifle, pero es de tipo acá. Yo tengo un M4. Ahora te lo doy. ¡Están aquí! ¡Espera! Un suelo, uno. Y el otro. Ya está. ¡Rip! ¡Oh, la sea! ¡Dios amable! ¡Sí, sí, sí! Están ahí. En 345, Hiper. 345. Ok. ¡Va! ¡Va a tomar por culo! ¡Dios! ¿A los dos? Sí, y tienen algo dorado. No, uno estaba caído y el otro lo estaba resucitando. ¡Dios! Puto Stave, chaval. ¿Dónde están, tío? Los veo. ¡Oh! ¡Derribado, chaval! ¡A tu puta casa! Voy a rusiarles, eh. Por la izquierda. Estos tienen que ir más rápido. Sí. ¿Dónde están? ¡Están ahí! ¡Craído! ¡Yes! ¡Vámonos! ¡Nice! Sí. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma, ha muerto! ¡Buenísima, buenísima, buenísima! ¡Siguimos, seguimos! Quedan... 5 personas, Hiper. ¡Está aquí alguien! ¡Ayuda, ayuda, Hiper! ¡Está muy tocado! ¡No! Yo creo que nos podemos rusiar por detrás, eh. ¡Espera, espera! Se nos cierra la zona, Hiper. No podemos esperar mucho. ¡Voy, voy, voy! ¡Go, rush! ¡Rush, rush, 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 rush! Tengo la bola buggy. ¡Me han visto! ¡Oh, shit! Tío, ¿por qué no he podido construir esa mierda? ¡No! ¡De lado! ¡Muy fuerte! ¡Mata al otro, mata al otro! ¡No lo cueras! ¡Bien, buenísima! ¡Recupérame que me muero! ¡No, no puedo! ¡Oh! ¡De un tío enfrente, tío! ¡De segundos, quedamos! ¡De segundos, quedamos! ¡Ya veis! ¡Le he dado un golpe! ¿Te has dado? ¡Sí! ¡Dime que muere! ¡Sala, sal a por él! ¡Sala por él que me muero! ¡Sala por él o me muero! ¡Ve por él ahora! ¡Está recargando! ¡Buenísima! ¡Vale, vale! ¡Vale, ven aquí dentro! ¡Me lo dan un tiro, eh! ¡Están rusheando, aviso! ¡Van a rushear ya! ¿Por dónde? ¡No sé! ¡Cubre! 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 ¡Vale, le he dado a ese! ¡Está en el suelo! ¡Vale, van a entrar! ¡Veo que tiene la valla, eh! ¡Me estoy curando! ¡Está huyendo, eh! ¡Me estoy curando! ¡Voy ahora mismo por ti! ¡Está muerto, está muerto! ¿Está muerto? ¡Nice! ¡Sí! ¡A coger balas porque no tengo balas de rifle, tío! ¡Un rifle! ¡Nice! ¡Vale, ya está! ¡Vale, ya está! ¿No seré yo? ¡No! ¡No eres tú! ¡Hay alguien aquí! ¡Lo oigo! ¡Atácale, atácale ahora! ¡Atácale ahora! ¡Por el otro lado! ¡Ya voy, ya voy! ¡Buenísima! ¡Estaba sub-1! ¡Esto es el botiquín! ¡Me muero! ¡Póndelo, póndelo! ¡Que voy a ponerme algún escudo! ¡Sí! ¡Nos han visto! ¡Ahora se acabó de reventar a los dos, eh! ¡Sí! ¡Me han dado con el rifle de mierda ese! ¡Me ha quitado toda la vida el cabrón! ¡Cúrete, cúrete, cúrete! ¡Voy a intentar ir a por ti! ¡Está mirando, está mirando, está mirando para llegar a por ti! ¡Aquí puedes curarme, yo creo! ¡Voy! ¡Yo te aviso! ¡No creo que le gusta! ¡Cúrate, cúrate! ¡Desde el otro lado está mirando! ¡Voy a poner esta mierda de... ¡Está aquí! ¡Rus! ¡Uno caído, uno caído! ¡Cúrate, cúrate! ¡Dios! ¡Coño, yo un rifle he dorado, tío! Por eso te han matado con un golpe. ¡Eh! ¡Hay alguien aquí! ¡Qué cojones! ¡Era una planta, tío! ¡Era una planta! ¡Qué cojones! ¡Que no te tiren, que no te tiren! ¡Que no estoy aún! ¡Ese, ese, 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 ese! ¡Hipersigueles! ¡Va! ¡Me tumbaron, me tumbaron! ¡Me están matando! ¿Cómo? Sí, el que está asomado, el que está asomado ahora por mi lado. No sé si puedo, tío. Está encima tuya, justo, encima tuya. ¡Me morí! ¡Hijo de puta! ¡Ah, no he podido, tío! ¡Ey, ey, espera! ¡Gente arriba, gente arriba! ¡Voy a cinco, voy a cinco! ¡Cúbreme! ¡Bien! ¿Alguien más? ¡Qué buena, qué buena! ¡Me he dado ruseada, chaval! ¡Asómate! ¡Asómate, tío! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Pero qué bueno soy en este juego! ¡Coño! ¡Mira, que se intenta ocultar! Vale, 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 ya verás, ya verás. ¡Pum! ¡Madre mía! ¡Qué tiraco, chaval! ¡Hijo de puta, tío! ¡Ah, el puto lanzamisiles! ¡Please, sálvanos! ¡Nuker! ¡Qué grande, nuker! ¡Qué puto amo! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡La zona! En serio, what the fuck? ¡Quedan tres, tío! ¿Dónde están? ¿Están detrás de esa casa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahí hay uno! ¡Qué inquieta, tío! Quedan dos. Esto no se puede hacer, ¿eh? ¡Se puede hacer! ¡Qué inquieta! ¡Y... 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 ¡11 kills, tío! ¡YES! ¡11 kills Battle Royale! No estaba yo solo, ¿no? Así con el equipo. Pero 11 kills. GG, creo que es mi mejor partido hasta ahora. ¡Gracias!